En las noches presiento que estás en mi lecho, dulce y cariñosa aquí junto a mi pecho. Entonces yo te busco, mis manos se aterran queriendo tu cuerpo tocar en silencio, para acariciarte. Y mis labios se abren creyendo tu aliento, estar sofocándome para darte un beso. Mas todo es en vano y viene la tristeza, al saber que estoy solo, que tú no estás conmigo. Que solo fue un sueño y entonces maldigo, al recordar que ahora tienes ya otro dueño. ¡Gracias!